Amigos, muy buenas noches. Quiero dejarte un pequeño fragmento de un video que me ha llegado desde Cuba y es a través de una de las plataformas también. Quiero que veas cómo actúa la juventud cuando está bajo los efectos del químico. Como zombies por las calles, este mal se ha enquistado en la sociedad cubana. Un cáncer que no tiene solución. ¿Y por qué no la tiene? Porque las autoridades de la dictadura no han hecho absolutamente nada por tratar de erradicarla y mucho menos combatirla. Lamentablemente, Cuba no solamente pierde a sus mejores hijos con la inmigración, sino en el mundo de las drogas. Como única salida, los que quedan, por lo general, la consumen para evitar pensar en que no tienen un mañana o un futuro. Y cualquier cosa les motiva para cometer no solamente la peor de las acciones, sino hasta un crimen. Yo soy niño reportando un crimen. Y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Aleja a tus hijos de este mal. Aleja a tus hijos de la droga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!